¡Sale! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y yo contigo Y yo contigo ¡Ojitos mentirosos! ¡Ojitos mentirosos! ¡Ya no me mires! ¡Ojitos mentirosos! ¡No me mires! Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Cumbia! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche ¡Ojitos mentirosos! No me mires No me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mi amor Me estoy enamorando Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durarás Al tiempo lo digas No he estado así dañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durarás Al tiempo lo dirás No estabas engañada ¡Baloma ajena! Claudio Moral Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor No echaba vuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Al suelo vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes ¡Baloma ajena! Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes ¡Baloma ajena! Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena ¡Baloma ajena! TÍT creepus ¡Baloma ajena! Tín feathers Tín 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 D Tín 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 Lo pito por ti, ay mi amor Lo pito por ti, loco, loco Lo pito por ti, por ti, por ti Lo pito por ti, loco, loco Lo pito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Cumbia Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Cumbia Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Lo pito por ti Lo pito por ti, loco, loco Lo pito por ti, por ti, por ti Lo pito por ti Lo pito por ti, loco, loco Lo pito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Aunque tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Lo pito por ti, loco, loco Lo pito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Y en el desierto, mi oasis de amor Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis de mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo, sin ti no puedo vivir Y te extraño, que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis de mi desierto Tu lado es de la mañana que entra por la ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada Ropo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Sonideros Sonideros Traicionera Para todo el continente africano Cuando se quiere como te quise Traté, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera Oye, traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Me he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Recuerda suscribirte y darle like al video Estamos haciendo la mejor música cumbia del mundo Royestar Cumbia Hasta ahí es tu 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 Hasta ahí es tu